ostia tío le vamos a liar un taco al gurro espérate espérate a ver vale esperarse eh no entréis esperarse espérate le vamos a poner y hace es la última visita pero me voy a jartarrey espérate voy a canjear al minicurro voy a canjearle al minicurro espérate dónde está el minicurro canjeo canjear minicurro espérate que se ponga en modo minicurro y le damos a la josefina esa que escuché es la josefina ahí ya está el minicurro espérate ahora y yo como nos vayamos 60 personas para allá flipamos espérate venimos a trolearte a la josefina josefina y le ponemos así josefina vale familia copiamos pegamos esto pero nada un momentito en el momento que desactiva la josefina nos volvemos eso 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 y ahora paso el enlace ahora paso el enlace aquí aquí venga a trolear familia a trolear vamos a putearle venga eh 321 todo el mundo eh ver a tu la josefina En serio, espérate No, que me está troleando el norte otra vez Madre mía, la Josefina La está troleando, Josefina Mira, mira, se me están yendo hasta las pilas del mando ¡Joséfina! Toma, para tu casa ¡Joséfina! ¡Joséfina está bien! ¡Joséfina! 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 Venimos a terreno... ¡Joséfina! 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 Madre mía, la Josefina, el pera va a parar un respiro No puedo No puedo Para la Josefina Es que sabéis lo que pasa Es que el curro Como se pone a jugar No le da tiempo a leer chat Entonces tiene puesto al robot Que le llama Josefina Y la tiene en pepina Para cuando alguien le habla por lo menos que se entere Y este tipo de cosas le joden un montón En un cheto Ojo tío, no puedo No puedo La Josefina Venga, venga Retornamos a base, retornamos a base Familia, venga, terminamos Retornamos, retornamos, familia Retornamos a base